¿Cómo están? Hola a todos. Soy Pastor Yoshiko Ito de la Church of Shiroie in Okinawa, Japón. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas las familias de las naciones? Durante la pandemia del coronavirus, sé que el Espíritu Santo ha estado hablándonos. Cuando veo la belleza de la creación, me sorprendo. Estoy viendo un movimiento tremendo en el mundo sobrenatural. La oscuridad es más oscura, más fuerte. Pero la luz está brillando en medio de la oscuridad. El tiempo ha llegado para el trabajo del Espíritu Santo. La santificación divina ha llegado. Y podemos escuchar aún los pasos de nuestro Señor llegando. El tiempo de nuestro Señor está avanzando. Y podemos hablar esto con todo nuestro corazón. Debemos reunirnos con la familia del Señor y establecer el reino con su Espíritu Santo. Como nunca antes, necesitamos el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo debe ser uno. Debemos, como novia, traer placer y restaurar el corazón de nuestro Señor. Y verdaderamente deseo que Japón sea la luz y que traiga unidad en todas las naciones. Estamos ahora, la cosecha de lo que el Señor está haciendo en Japón. Japón se va a mantener como una madre y con el llamado a las naciones para dar la bienvenida al Señor. Mi oración es que Japón sea la novia que va delante como gran guerrera para restaurar su corazón. Que podamos llenar y alcanzar este llamado que nuestro Señor está haciéndonos. Familia a nivel mundial, los amamos. Somos un solo cuerpo, un corazón. Somos una sola familia con ustedes en nuestro Padre Celestial. Muchas gracias. Gracias.